Vamos. Diputado Raúl Godoy, explíquenos, bueno, qué resultó de lo que usted presentó ante la Justicia Federal aquí en Neuquén con respecto a los tarifazos. Bueno, de nuestra provincia hemos hecho el reclamo, también en consonancia con otras provincias de nuestro país, a partir de una iniciativa de Nicolás del Caño, Miran Bregman a nivel nacional, presentamos en la Justicia Federal, en este caso de la provincia de Neuquén, con la jueza Pandolfi, un recurso de amparo para cuestionar, digamos, el tema de las audiencias públicas. La Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno de NARGAS a que se hicieran audiencias públicas previas antes de generar semejante tarifazo que afecta la vida de millones. NARGAS quiere hacer un acto formal solamente, convocando una sola audiencia en Capital Federal, a miles de kilómetros de nuestras provincias, discriminando, digamos, al conjunto de la población y no teniendo en cuenta esta cuestión de que tiene que haber igualdad de condiciones para la participación. Por eso nosotros hicimos esta presentación, la jueza Pandolfi, que tiene el juzgado federal en primera instancia acá en Neuquén, habilitó, digamos, le dio curso a esta denuncia, lo entendió como razonable, e instó a NARGAS y al gobierno a que explique los motivos por los cuales hace una sola audiencia pública y solamente en Buenos Aires. Así que este reclamo está vivo y está más vigente que nunca. Y mucho más tomando en cuenta que esta es una de las provincias, quizá la principal, donde se genera el elemento gas. Totalmente. Neuquén es una provincia productora y ha quedado absolutamente afuera. A pesar de las declaraciones de nuestro gobernador, del gobernador Gutiérrez, del movimiento popular neuquino, que acepta un aumento entre el 400 y el 500%, pero no es la opinión de la mayoría de los trabajadores del pueblo de Neuquén que se ha manifestado en forma permanente, digamos, contra este tarifazo. Para nosotros es muy importante y hacemos también desde acá un llamado a las centrales sindicales, porque ese día, el día de la audiencia, tiene que haber un paro y movilización justamente para que los trabajadores puedan participar, puedan expresarse públicamente y en las calles, porque esto, ya sea que se lo apliquen al bolsillo de cada familia trabajadora o que lo apliquen en lugares donde después lo van a trasladar a los precios, al kilo de pan, al kilo de harina, al kilo de azúcar, es un golpe al bolsillo del trabajador. Durante años se lo llenó de subsidio a estas empresas privatizadas y ahora quieren que los trabajadores pongamos en nuestro bolsillo el financiamiento de los grandes negocios. Y los servicios públicos son un derecho, no son un negocio. Finalmente, al mismo tiempo de exigir que se haga aquí una audiencia a nivel local o regional, ¿usted va a asistir el 16 de septiembre allí en Buenos Aires? Sí, desde ya. Eso está planteado. Vamos a pelear hasta el último día para que estas audiencias se hagan en Neuquén y estaré aquí en Neuquén junto a los trabajadores y el pueblo neuquino, digamos, en demanda por la anulación de este tarifazo. Y de no ser así, bueno, estaré en Buenos Aires junto con todos los compañeros y compañeras del Frente de Izquierda, digamos, para pelear los derechos de los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!